El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, comprometió que se reforzará el acompañamiento del gobierno federal para Michoacán ante la situación que se ha vivido por la resistencia de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Normalistas para aplicar la reforma educativa. Asimismo, aseguró que habrá apoyo para el tema de seguridad y se va a apoyar también para el fortalecimiento financiero de la entidad para el próximo año. Lo anterior en el marco de su visita a Michoacán para presidir la inauguración de la autopista Cuitseo Pátzcuaro. En el tema de seguridad, el jefe del Ejecutivo Federal reconoció que si bien la intervención del gobierno federal en Michoacán ya tiene años y se ha logrado revertir, pero no corregido, particularmente en algunas regiones del estado. Finalmente, si bien reconoció que en 2017 habrá dificultades para el gasto público, aún así se buscará la manera, dijo, de apoyar al estado para recuperar su capacidad financiera, que momentos antes Silvano Aureoles dijo que era insostenible. Para respuesta, Lilia Martínez.